Si existe una marca que siempre nos sorprende por su excepcional relación calidad-precio es Asauki. En este caso vamos a realizar un especial en el que analizaremos tres auriculares de este fabricante, unos INEAR con micrófono integrado y otros dos inalámbricos Bluetooth especialmente diseñados para acompañarnos en la realización de nuestra actividad física favorita. Los auriculares INEAR Aauki EPC2 vienen presentados en una sobria caja de color beige que los protege perfectamente, como es norma habitual en esta marca. En su interior encontramos los propios auriculares, cuatro almohadillas intercambiables de varios tamaños para moldarlos a nuestro pabellón auditivo y un manual de instrucciones. Se trata de unos auriculares con diseño elegante, atractivo y moderno para su uso en casa o en la calle pero no para realizar deportes ya que su ergonomía no viene preparada para movimientos bruscos. Están fabricados en plástico de color negro con detalles en rojo que los hacen más elegantes. Sus medidas son de 9 x 6 x 2 cm con un peso mínimo de 22 gramos por lo que son especialmente portables. Incorpora el micrófono para poder utilizarlos como manos libres además de un botón de play y pausa para controlar nuestra música favorita y contestar o colgar las llamadas telefónicas. Quizás echamos en falta más botones de control que nos permitan controlar el volumen y adelantar o atrasar pistas. La conexión con nuestros dispositivos se realiza a través del estándar jack de 3,5 mm. Lógicamente no proporcionan la calidad de unos auriculares de gama alta pero tras las pruebas realizadas hemos quedado bastante satisfechos con la misma sobre todo en relación a su precio. Si hablamos de la calidad del micrófono es aún un poco superior ya que hemos realizado varias llamadas en ambientes de mucho ruido y las personas que estaban al otro lado del teléfono nos escucharon en todos los casos perfectamente. Los Auki EPC2 son unos auriculares con un diseño excepcional, buena ergonomía y calidad más que decente para el rango de precios en el que se mueven. Así que si buscas unos auriculares para usos ocasionales sin tener que gastarte mucho dinero y que cumplan con solvencia estos pueden ser una compra muy acertada. Los auriculares deportivos inalámbricos bluetooth Auki EPB4 vienen en una sencilla caja de cartón de color beige, eso sí, correctamente protegidos. En su interior tenemos los propios auriculares, 4 amodillas extras y 4 eclips para moldarnos a nuestro pabellón auditivo además de un cable micro USB estándar para cargarlos y un manual de instrucciones. En cuanto a su diseño podríamos decir que es moderno y atractivo, muy deportivo, ideales para realizar nuestra actividad física preferida. Son negros con detalles en varios colores llamativos que podremos adquirir a nuestro gusto, con un cable plano que va por detrás de la cabeza de 30 centímetros de longitud y 4 milímetros de grosor que impedirá que se enrollen fácilmente. En el auricular derecho encontramos el micrófono para llamadas manos libres, botón de encendido y apagado, además de sincronización bluetooth y los de subir y bajar el volumen. En el izquierdo tenemos la entrada micro USB para cargarlos. Después de haberlos probado en varias salidas para hacer running, podemos asegurar que se trata de unos auriculares cómodos, con buena ergonomía, si bien un poco grandes a pesar de su mínimo peso de apenas 20 gramos. Vienen con unos clips para moldarlos a nuestro tipo de oreja y que no se nos caigan con el ejercicio. Además no nos hemos encontrado con molestos cortes de comunicación de audio, algo muy habitual en los auriculares de gamas bajas. La conexión se realiza mediante bluetooth 4.1 con tecnología aptx que mejora la calidad del sonido a una distancia máxima de funcionamiento de 10 metros. El emparejamiento con cualquier tipo de dispositivo compatible es muy sencillo, ya que solo deberemos pulsar durante unos instantes el botón de encendido, poniéndose automáticamente en modo sincronización. De todas las acciones como emparejamiento, encendido o batería baja, nos avisará a través de unos leds de diferentes colores y parpadeos. Cuentan con una batería de polímero de litio muy habitual en este tipo de dispositivos de 100 miliamperios hora, que cargaremos en algo más de una hora y media, permitiéndonos escuchar música o realizar llamadas un máximo de 5 horas de manera ininterrumpida, soportando un tiempo de espera de 175 horas. Los auriculares inalámbricos bluetooth AUKI EPB4 están especialmente diseñados para realizar deporte, ya que vienen protegidos contra el agua y el sudor. Cuentan con un diseño y acabados notables, además de una relación calidad-precio excepcional. La calidad del sonido es buena, si bien existen otros modelos que lo superan, eso sí, de precios muy superiores. Los auriculares deportivos inalámbricos bluetooth AUKI EPB13 vienen presentados en una caja de cartón de color base que los protege correctamente y en cuyo interior encontramos, además de los mencionados auriculares, un cable micro USB de carga estándar, cuatro amaldías de varios tamaños para moldarnos a nuestras orejas y un manual de instrucciones. Su diseño es sencillo pero atractivo, muy moderno, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos. Son muy compactos, con unas medidas de 14,4 x 12,8 x 3 centímetros y adecuado peso, fabricados en plástico de color negro y diseñados especialmente para realizar deporte, destacando por su excepcional ergonomía que hará que apenas los notemos cuando los llevamos puestos. Con un cable grueso y duro que irá por detrás de nuestra cabeza, evitando que se nos caigan fácilmente. Gracias a eso están indicados para todo tipo de deportes, incluidos aquellos en los que necesitaremos realizar movimientos bruscos. Se pueden utilizar como manos libres de nuestro teléfono, ya que cuentan con un micrófono con cancelación de ruido que nuestras pruebas se ha comportado de manera extraordinaria. La conexión se realiza mediante bluetooth 4.1 con protocolo A2DP, que funcionará a una distancia máxima de 10 metros y que viene preparado para que no interfiera con las conexiones 4G LTE. Su sincronización con dispositivos compatibles se realiza a través de la pulsación continuada de la tecla de encendido, que hará que entre en modo emparejamiento, algo que nos advertirá mediante una serie de leds de colores. Contamos con opciones para encenderlos y apagarlos, contestar o colgar llamadas y subir o bajar volumen en el auricular. Además de por su ergonomía, destacan por la calidad del sonido, muy potente, limpio y nítido, por lo que hará las delicias de todos aquellos que no sólo quieren disfrutar de comodidad en sus auriculares deportivos, sino que también les exigen buen sonido a un precio realmente bajo. Montan una batería de polímero de litio que lograremos cargar completamente en algo menos de dos horas, que nos permitirán una reproducción ininterrumpida de audio o llamadas de aproximadamente 7 horas y media o de 160 horas en modo espera. Los auriculares inalámbricos Bluetooth AUGIE EPB13 destacan especialmente por su diseño, excepcional ergonomía y durabilidad, calidad de sonido sin interrupciones y notable batería por un precio especialmente bajo, que hará que su compra sea muy acertada para todos aquellos que valoran comodidad y calidad a partes iguales. Gracias. 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 Gracias.